Verónica del Castillo no se considera psicóloga ni coach de vida, pero no duda en compartir con sus seguidores herramientas que le han funcionado para atraer la abundancia. ¿Serio? La respuesta le ha sorprendido. Verónica del Castillo cierra el año trabajando en una labor que le ha acercado mucho al público, pues da consejos de vida donde la gente se ha visto identificada. Pues bien contenta, haciendo mis talleres, mis conferencias que tienen que ver con mi libro. Entonces, pues sigo dándole bases al libro y sigo dándole a la gente todas las herramientas que se puede para las terapias que tienen que ver con todo lo que es atraer abundancia a su vida. Tiene planeado llegar a todos los rincones del continente pues sus seguidores no paran de pedirle consejos. Más bien ahorita lo que me voy a enfocar es a sacar a mi taller online porque hay mucha gente que me lo está pidiendo en Centroamérica y en Estados Unidos y como no puedo viajar a todas partes, pues por lo pronto ahorita los saco online para que toda la gente tenga esta ayuda. La mayoría de mis fans están en Estados Unidos y pues bueno, para ellos es taller allá. De repente pues hay más depresión y más ansiedad y todo. Las personas que están, digamos, autoexiliadas, ¿no? Porque, pues por motivos diversos, pero allá como que el desarraigo les cuesta más trabajo. Las conferencias y charlas de Verónica del Castillo le han dejado gran aprendizaje, mismo que la ayuda también en su carrera como periodista. Me deja muchísima satisfacción saber que puedes transformar vidas, saber que la gente confía en ti para, pues para realizar nuevos hábitos, nuevas creencias a nivel subconsciente que te dejan entrar a su mente, a su vida. Me llena de orgullo porque, pues quiere decir que de alguna manera sigo teniendo mucha credibilidad, no nada más en las noticias, sino en este tipo de eventos. Me olvida la gente que tú eres periodista. Exacto, sí, 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 no soy psicóloga, no soy coach, no soy nada de eso, ¿no? Porque luego creen eso y no, no, no. Yo nada más les doy información, ordeno la información y les doy la práctica y les enseño lo que a mí me ha funcionado. Todos los días sale el sol. Frayomachuca. Entonces, a ver, no es psicóloga, no es coach. Entonces, ¿cómo se atreve a dar una conferencia? Conferencista tal vez. A ver, yo voy a dar una conferencia de deportes extremos. Prácticas de deportes extremos, no eres deportista, no eres cronista de deportes, no. Pero la gente cree en mí. Yo, perdón, no entiendo. Comparte lo que ha vivido como periodista frente y detrás de cámaras. Ah, pues es para periodistas. No, para todos, para todos. Solo ella comparte un poquito de lo que ha vivido, como dice ella, y a través de sus conocimientos, pues ya, la gente puede aprender un poco. Bueno, se está acabando el 2019, último viernes del año. Y yo sigo sorprendiéndome con lo que declaran nuestros compañeros, ¿verdad? Los famosos. Los famosos. Querido Robert, vamos contigo, amigo. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.